Ya, la luna que me tocó y paraba, se arregló y tocaba. Nuestras sombras bailaban los ardientes pasos. Yo me tiraba en un palco, como un beso de sangre. Que nunca debió de acabar, rompí el alba y el cielo se empezó a vestir de pura humildad. Olvídame si crees, que el hermano ya pasó, tal vez estuvo ahora en los brazos de otro amor. Y a ti me muero yo, para dar corazón en esta playa. Olvídame si jueves, pero aquí en el arenal, aún viven los recuerdos de unos días en libertad. Cuando inventas conmigo, cantes por diversión, este amor de sal. Y este amor de sal, que se lo tomó en el que dijo. Este amor de sal, arena y mar. Los cuantos del cielo, los dorados de sol. Y un triste te quiero que el tren se llevó y me duele. Me duele tus ojos, tu risa, tu pelo, tu boca, tu pecho, tus manos, tu sexo. ¡No, no, 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 no! ¡Ho, ho, 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 ho! ¡No, no! ¡Calla! ¡Calla! Vem que el alma, y el cielo, se empezó a vestir de pura humildad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.